Hola chicos y chicas de cuarto grado de ESMATE, te saluda Rugama. En esta oportunidad vamos a explicar lo que es el Recuerda que tiene que ver con el 2.1 números en forma desarrollada. Ahora, según lo que nos dice ahí en el Recuerda, población de hombres y mujeres en cinco departamentos. Como pueden ver en su pantalla tenemos lo que es el departamento de Santa Ana y tenemos acá lo que es la cantidad de población de hombres, de mujeres y el total que tenemos entre ellos dos. Ahora bien, lo mismo con Chalatenango. Tenemos acá los hombres, las mujeres y el total. Y así sucesivamente con los otros departamentos. Ahora, en el literal A me dice, lee las cantidades correspondientes a la población de hombres, mujeres y el total por departamento. Bueno pues, donde manda capitán no manda marinero, ¿verdad mi asistente? ¿Qué te parece si empezamos primero con Santa Ana? Santa Ana. Y tenemos lo que es, en este caso vamos a empezar con los hombres. Y nos vamos a dar cuenta de que, este, se lee, 200, 250, 50. Como tenemos la coma vamos a decir 1,000. 50,000. 900. 900. 60. 60. Y 9. Y 9. Ahora, en el caso de las mujeres, mi asistente, pongámoslo por acá, mujeres, tenemos 200, 70, 70, y 2. Como tenemos la coma vamos a decir 1,000. 600. 6. 6, si no me equivoco, 600. Se escribe como mi asistente. Vean. 6. 6. 6. Parece que lleva a i. Vamos a corregir aquí. 6. 6. 100. Ahí lo tenemos. 680. Y 6. Y 6. Ahí lo tenemos. Ahora, en el caso de total, bueno, pues pongámoslo por acá, por mi asistente. Eh, total. Tenemos. 500. 20. 20. ¿Qué? Ah, 523. Ah, 523. 23. Creo que lleva tilde en la M, asistente, pongámoselo. 23. Como tenemos la coma, vamos a decir 1,650. 50. Y 5. 50. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando, nada más, apenas de un departamento, mi asistente. Upa, ya vamos a ver cómo hacemos para que nos alcance la pizarra, verdad. Ahora, vamos con Chalatenango. Siempre empezando con los hombres. Entonces, tenemos 92. 90 y 2. Como tenemos la coma, vamos a decir 1,100. 70. Y 5. Ahora, en el caso de las mujeres, pongámoslo por acá, por mi asistente. Mujeres. Tenemos. 100. Como tenemos la coma, vamos a decir 1,100, 1,600. 13. Ahí lo tenemos. Ahora, en el caso de total, pongámoslo por acá, por mi asistente. Total. Tenemos 192.000, o sea, 192.000. Como tenemos la coma, vamos a decir 1,700, 7,700, 80, y 8. 80 y 8. Ahora, ¿qué te parece, mi asistente, si nos subimos un poquitito para que no nos vayamos a salir del huacal, como decía mi abuelito por ahí, verdad? Continuando con la explicación, pues, venimos nosotros y vamos con la libertad. La libertad. Tenemos siempre con los hombres. Hombres. Tenemos 3, 114. Como tenemos la coma, vamos a decir 1,000. Y se darán cuenta de que en este caso centena no tenemos. Tenemos decenas y unidades. O sea, que vamos a decir 60 y 6. 60 y 6. 60 y 6. Ahí lo tenemos, mi asistente. Ahora, en el caso de, por cuestión de tiempo, de espacio, mejor dicho, vamos a continuar aquí, mi asistente. Ahora vamos con las mujeres. y decimos 300 40 40 y 6 como tenemos la coma, vamos a decir 1,000 5,000 5,000 8,000 y 6. Ahí lo tenemos. Ahora vamos con el total. En el total tenemos, en la libertad, 600 60 como tenemos la coma, vamos a decir 1,000 600 50 y 2 y de esa forma pues, mi asistente, estaríamos explicando lo que es, en este caso, la libertad. Ahora vamos con San Vicente. Pongámoslo por acá seguidito. San Vicente siempre con los hombres primero y tenemos 77 77 como tenemos la coma, vamos a decir 1,000 600 680 80 y 7 Ahora vamos con las mujeres que sería siempre con San Vicente 83 83 83 como tenemos la coma, vamos a decir 1,000 900 900 900 50 58 esas son las mujeres hoy vamos con el total mi asistente que parece ahora tenemos 161 161 161 y un y como tenemos la coma vamos a decir 1,000 161 1,000 600 6 141 45 141 45 45 ahora vamos con el ya terminamos el total ahora vamos con la unión oh my god vamos a ver si nos cabe mi asistente que te parece siempre empezando primero con los hombres vamos a empezar desde aquí 111 111 como tenemos la coma vamos a decir 1,000 200 280 y 7 ahora vamos con las mujeres en las mujeres tenemos 126 26 como tenemos la coma vamos a decir 1,000 900 30 30 30 ahí lo tenemos ahora y por último el total mi asistente vamos a ver si cabe tenemos 200 38 38 como tenemos la coma vamos a decir 1,000 200 y que nos vamos a dar cuenta que tenemos 210 10 10 si 7 ahora y de esa forma pues chicos y chicas nosotros estaríamos explicando lo que es el literal ah ahora en el caso del literal B dice escribe los números que te indique un miembro de tu familia imaginémonos que papá le diga por decirlo así y le indica este número papá lo vamos a poner por acá papá le indica este número ese ese número papá le indica este número entonces lo van a escribir acá y van a decir como dices escribe los números que te indique un miembro de tu familia ah pero allí aquí lo que está diciendo que quieren que escriba el número que le indique un miembro de tu familia entonces aquí es yo pensaba que decía que teníamos que que leer los números no es escribir los números que te indica un miembro de tu familia entonces si su papá le por decirlo así le le lee trece mil uno si le lee trece mil uno entonces ustedes van a escribir este número que es trece mil uno ahí lo tenemos verdad mi asistente ah pero si viene mamá y le indica por decirlo así mamá y le indica veintiún mil cuatro cuatrocientos dos si mamá le dice veintiún mil entonces se estaría diciendo veintiún mil hay que colocar la coma cuatrocientos dos o sea cuatrocientos dos ahí lo tenemos tendríamos cero de cena no hay que perder de vista eso y por último tenemos aquí el de la abuelita que te parece mi asistente abuela imaginémonos que su abuelita chicos y chicas o sea la abuela viene y le dice por decirlo así cincuenta hay cincuenta y dos mil trescientos ochenta bueno entonces si le lee esta frase entonces ustedes van a escribir el número que veamos cincuenta es así ah pero dice cincuenta y dos ah o sea cincuenta y dos ahí lo tenemos mil ponemos la coma trescientos ochenta o sea trescientos ochenta y de esta forma pues nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática esperando que cada uno de sus familiares pues le indique estos números ahí así es como ustedes lo van a escribir pero podría ser que los familiares le indicaran otro número entonces lógicamente aquí irían otros números como respuesta bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao